¿Cuál es la sensación de la habitación del centro? Sí, bueno, iba a Getafe y me daban masajes en las manos, en la nuca. ¿Nuca se te ha agarrado todo...? No, no, por suerte nunca. Lo que pasa es que cuando yo me pongo nervioso, mi mano tembló. O cuando estoy haciendo dos miradas, cuando ya llevo cinco, digo... O los mares, perdón. Tríceps, pues tiemblo. Ahora me voy a apuntar a CrossFit a ver si soy capaz de usar las anillas y no balancear. Si voy corriendo cíclico, entonces ahí se me nota menos. Me fatigo, pero bueno, os lo cuento. Pero si, por ejemplo, el fútbol, yo no me puedo mirar. Yo la controlo y te la vaso. Y si tú me la echas a mí, que te esté mirando. Y si no te miro, yo me doy la vuelta y tú echala que yo corro. Me levanto. Yo pongo el cuerpo y tal. Eso sí, pongo el cuerpo, que a lo mejor llega a pila y me hace así y me caigo. No pasa nada, me levanto. Al siguiente le pongo el codo en la boca. Pero bueno, para que no me dé. No, es broma. ¿Sabes qué tal? Son mañas, pero de haber jugado antes. Entonces, yo siempre hay que hacer lo que puedes. No hagas nada por encima de tus posibilidades. O si lo intentas hacer, entrándolo antes. Yo, por ejemplo, a fuego estela, no puedo jugar. Yo decía, si estoy muy pequeño, yo no puedo jugar aquí. Y la pelotita es pequeña, ¿cómo? Pues a mí es que me apasiona jugar a fuego estela. Y no puedo regatar, eso sí. Las paso, corro y ya está. Hacer cosas que puedes. Cosas que no puedes, que te cuestan, mejor no hacerlas. Y ser, sobre todo, si juegas en equipo, ser uno más. ¿Qué claves a nivel psicológico, qué recursos para afrontar? Porque tú trabajaste con una psicóloga, pero has tenido tus momentos de mirarte abajo, de incluso pensar que no merecía la pena estar en esta vida. Entonces, ¿qué te mueve o qué te impulsa? ¿Qué valores? ¿Qué fortaleza? ¿Qué recursos a nivel psicológico? Yo... A ver. Que a ellos les pueda servir a nivel de clave, ¿no? Yo, en el deporte, en la vida, tus amigos tienen de ti, tu familia tiene de ti. Pero en el deporte es ponerte micro-objetivos. Es decir, voy a correr dos minutos. Los corres dos semanas y les digo, maño, voy a intentar correr tres. Voy a intentar correr cuatro. Que... Luego también, yo he escrito muchos diarios de sensaciones mías en el interior. He entrenado tres horas y haciendo pesas en el gimnasio, en las piernas... Me noto mal. O... Intenta no estar encerrado o no. Decir, no, ya no voy a hacer deporte, no voy a querer hacer esto. O no, quiero estudiar porque... Es... Empujarte en micro-objetivos y sobre todo... Que no quieres correr, no corras. Vete y anda. Ponte los cascos, la música y anda. Claro, claro. Y si es con alguien, mucho mejor porque... Que eso no te... Te... Eso es muy interesante, ¿no? Te ayuda. Paso a paso, el marcarte pequeños hitos. Y reforzarte y pensamiento positivo y hacer. Sobre todo lo que dices de hacer. Claro. Te ayudas a acercarte y ir haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, el nadar... Yo lo he intentado. Mil veces. De verdad. He intentado hacer este triatlón. Me lo propuso mi entrenador cuando ya dejé de correr. De prepararme el 400. Dijo, vamos a intentar hacérselo. Estaba sacándome el curso. El curso de entrenadores de alentismo. Y yo veía por las tardes... Bueno, estaba... ¿Cómo se llama? La Complutense, que el campo de... En la Blume había una piscina. Bueno, pues yo en el descanso de las comidas me iba a entrar a la piscina. Me iba a entrar a la piscina. Y yo lo pasaba fatal. Que me ahogaba. Que es que mi cuerpo cada vez son piernas, manos, cabeza. Piernas, manos, cabeza. Yo decía, madre mía. Bueno, pues lo intenté, lo intenté, lo intenté. Y lo dejé por imposible. Pero que él me dijo, dice, vamos a ver, piernas. Vamos a trabajar con las piernas para que no te hundas. Vamos a trabajar con los brazos. Vamos a trabajar con la respiración. Te quiero decir con esto que es trabajar poco para luego juntar todo. Todo. Entonces, pues es igual. Es hitos. Es dos minutos. Y ahora voy a correr. Ahora voy a correr y saltar la pata roja. Y ahora voy a hacer al encima. Y ahora voy a saltar una valla. Así por lo poco. Pero ¿cómo te ha ido transformando todo lo que te ha sucedido? ¿Cómo te ha transformado a ti interiormente? Y además, creo que lo que decías muy acertadamente, de cómo has conseguido llegar a cosas, a sueños, que de otra manera, quizás nunca los hubieras alcanzado o no hubiera sido posible. Yo anteriormente de los infartos era muy hermético. Tenía mi pareja, tenía mis amigos y mis familiares. Y de ahí no me saqueses. Yo no podía hablar con, bueno, Pilsi, porque era un poco familiar, con gente. Me preguntaban... Es que estuvo saliendo con una prima mía. Entonces fuimos casi familia durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, un tiempo largo, yo creo, ¿no? Un tiempo largo, sí, sí, sí. Y de ahí también ese cariño y ese afecto que nos tenemos, que es verdad que más allá de la amistad, pues hemos compartido muchos momentos familiares bonitos, ¿no? Y total, yo era muy hermético, pero esto que me ha hecho, que todas las personas tenemos algo. Entonces, ¿por qué eres más que yo? Si yo no soy más que tú, tú no eres más que yo. Entonces, es tener un respeto, un acercamiento a las personas y todo eso. Eso es lo que he aprendido. Al respetar, al ser más humilde. Al tener, pues eso. Eso es bonito. ¿Cómo te has transformado interiormente, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que nos queda todavía por hacer. Yo anteriormente esto no lo había hecho, nadie me hubieran pagado, te lo juro. No lo hacía. Yo era mi fútbol, mi money y mi casita de fuera. Yo era un, pues eso, como habrá muchos deportistas que hagan mucho dinero. Yo era así, eso es lo peor. Y más futbolistas, ¿no? Y más futbolistas. Yo iba, yo por cierto, de los títulos que he estado, yo no pagaba, tío. Pero los futbolistas son muy egocéntricos, ¿no? Pues yo era, vale, era así. En tercera división cobraba lo que cobra uno. Un 0,0001 y me crea Dios. O no me crea Dios, sino yo estaba en mi mundo y punto. A mí el resto de la gente no importa la mierda. Y creo que eso es un error. Totalmente. Porque... Totalmente, sí, sí. Y yo el año pasado estaba en un vestuario de segunda B y hay gente que piensa que para qué van a estudiar, que el fútbol no es compatible con el fútbol. Hay gente que va a lo suyo, gente que solo piensa en ellos. A ver si se hace en su jugada y no se dan cuenta que al final... Pero esto ya depende del entrenador también. Hemos compartido porque él ha estado jugando en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y hemos estado ahí. Y entonces él sabe lo que es también el estar en un club como el Atlético de Madrid y creer que ya lo has conseguido todo. Y cómo hay un mundo ahí que la verdad que hay que trabajar de... Sí, yo al final lo que me ha hecho más humilde también es... Yo me rompí la rodilla. ¿Cuánta gente te llamó? No es nada comparado con lo tuyo, pero... Ya, ya, poca gente se acuerda de ti. Al final... Tú perderás los amigos. De que te operes la rodilla... Te llaman tres, cuatro representantes cuando te operas de la rodilla nadie te quiere. Y bueno, pues al final yo también me sentí como un poco... Desplazado. Y bueno, pues al final...